Cochinchina en Buenos Aires es el bar número 42 del mundo. Un bar inspirado en la cultura franco-vietnamita, lleno de detalles impresionantes. La coctelería a cargo de Inés de los Santos y un menú de alimentos que no te puedes perder. Conócelo en La Vuelta al Mundo en 50 bares. Hola, soy Inés de los Santos y bienvenidos a Cochinchina. Acompáñenme. Cochinchina en Buenos Aires.